Una encuesta de opinión indica una desaprobación de 2 a 1 del perdón a Richard Nixon. Un telegrama desde Virginia decía, Roosevelt tuvo su nuevo trato, Truman tuvo su trato justo y ahora Ford tiene su trato sucio. No hubo trato y punto. No creo que nunca se sepa la verdad. Los norteamericanos necesitamos saberla y no creo que nunca se conozca completamente.